Hola, amigues, amigas, amigos. Espero que estén muy bien dentro de todo, dentro de este contexto pandémico. Bueno, vamos a presentar hoy día nuestra instancia denominada Diálogos Permanentes, una instancia que comenzó inicialmente en el año 2019, titulándose Seminario Permanente sobre la Cuestión de las Humanidades, donde tuvimos por lo menos tres invitados en su momento, que contribuyeron muy decisivamente a la discusión sobre la cuestión de las humanidades en nuestra facultad. La Dirección de Investigación ha comenzado a hacer estos seminarios, que van a ser una vez al mes, con algunos invitados nacionales e invitados internacionales, y hemos renovado la instancia del Seminario Permanente que había sido establecida el año 2019, por estos diálogos permanentes, aprovechando de alguna manera las ventajas que dan las plataformas digitales, y donde estos diálogos permanentes los hemos subtitulado al mismo tiempo bajo una tríada conceptual a partir de la cual vamos a comenzar a intentar pensar y sobre todo invitar a pensar. Humanidades, universidad, contemporaneidad. Es la tríada conceptual que nos va a convocar en estos diálogos permanentes, que comenzamos hoy día con la primera sesión con un invitado de lujo, ¿no?, de la Universidad de Alija en Pensilvania, el profesor Gerardo Muñoz, y que a medida que pasen los meses, ¿cierto?, una vez al mes, el último viernes de cada mes, tendremos algún otro invitado muy interesante para abrir estos diálogos sobre humanidades, universidad y contemporaneidad. Estos diálogos básicamente se enmarcan en el intento por parte de nuestra dirección, de la dirección de investigación y particularmente del decanato, ¿cierto?, de abrir una instancia a partir de la cual podamos discutir abiertamente acerca del malestar que recorre, ¿cierto?, el mundo académico, ¿cierto?, en el contexto de una sobrevenida del capitalismo académico muy importante, ¿no?, y donde de alguna manera las transformaciones internas a la universidad y a las formas de actuar dentro de la universidad, a las formas de pensar dentro de la universidad, aparentemente se han modificado de manera muy sustantiva, ¿no? De alguna manera el decanato, a través de la dirección de investigación, cuando planteamos el seminario permanente del 2019 y ahora, cuando renovamos ese seminario a partir de estos diálogos permanentes de humanidades, universidad y contemporaneidad, se propone básicamente, ¿cierto?, abrir, ¿no?, una instancia para pensar los problemas del presente. Diálogos que de alguna manera indican una antigua figura por la que se gestó la ciencia y la filosofía, y por medio de la cual el pensamiento podía eventualmente abrirse camino. Se trata entonces de abrir camino y de plantear inquietudes, ¿no?, y esa es la convocatoria, no plantear un proyecto, no plantear un programa, sino más bien plantear inquietudes, plantear cuestionamientos, ¿no?, que permiten imaginar otro modo de ser de la trama aquí entrevista entre humanidades, universidad y contemporaneidad. Solo quiero destacar, ¿cierto?, que esto se inicia básicamente a partir de un malestar que tiene situaciones objetivas muy importantes, ¿no? A nivel mundial estamos asistiendo a un fundamental retroceso de los fondos de investigación en humanidades, ¿no? Los recortes se dan por todos lados, pero siempre las humanidades, las artes y las ciencias sociales en general tienden a ser las víctimas privilegiadas de los recortes habidos y por haber, ¿no? En el caso, permanentemente se da la discusión acerca de la utilidad o inutilidad de las humanidades, ¿no?, y del lugar, entonces, que las humanidades tendrían en el contexto, entre comillas, neoliberal que de alguna manera atraviesa a la universidad contemporánea, ¿no? De más está decir que en el caso chileno eso resulta en un extremo complejo, toda vez que el propio Ministerio de Educación, en ciertos momentos, propuso la eliminación tanto del ramo de filosofía como del de historia, ¿no?, del currículum escolar, ¿no? Y en ese sentido también la vinculación de las humanidades con la pedagogía se ven absolutamente convocadas, ¿cierto?, para iniciar, ¿no?, o retomar, ¿cierto?, una discusión absolutamente inacabada, pero que resulta urgente a propósito de las condiciones del presente, ¿ya? Como decíamos en un principio, los diálogos permanentes consisten básicamente en la conversación, ¿ya?, que vamos a tener con algún invitado, alguna invitada, algún invitado, ¿cierto?, una vez al mes, el último viernes de cada mes, ¿cierto?, y hoy nos acompaña el profesor Gerardo Muñoz, que es profesor de la Lehigh University en Pensilvania, los libros más recientes de Gerardo son La fisura pós-hegemónica, ¿no?, que está en doble A editores, ¿no?, el libro de Giorgio Agamben, Arqueología de la Política, que aparecerá prontamente en Almenara Press, ¿no?, este año 2021, y la edición crítica de la novela Vendaval de los Cañaverales, el INCUA 2020, ¿no?, que Gerardo fundamentalmente escribe sobre política contemporánea en la revista francesa Le Grand Continuum, ¿no?, y también en el sitio web, ¿cierto?, infrapoliticalreflections.org, ¿ya? Quiero agregar, además, ¿cierto?, que Gerardo interactúa permanentemente en la escena pública, es un intelectual joven, pero muy promisorio, con mucha fuerza, y donde sus reflexiones últimas se han centrado básicamente en la vinculación del devenir de la cibernética, el pensamiento y, fundamentalmente, la experiencia. Le doy la bienvenida, Gerardo, a nuestro diálogo, primer diálogo permanente, y quiero comenzar, Gerardo, por plantear algunas cuestiones que me parecen importantes a modo histórico, o si tú quieres, arqueológico, ¿no? Por ejemplo, quizás podríamos partir pensando la diferencia que tú percibes entre lo que fue la clásica universidad moderna, ¿no?, a partir de la cual, por ejemplo, se estructuró, se estructuraron varias universidades en América Latina, y particularmente la Universidad de Chile, ¿cierto?, y las transformaciones que han devenido al interior de ese formato moderno de universidad en el contexto actual, ¿no? Quizás podríamos comenzar por ahí, y entonces ir desilvanando algunas cuestiones que te parezcan relevantes. Gerardo. Sí, no, bueno, por supuesto, Rodrigo, un gusto estar acá conversando contigo, y agradezco mucho, pues, también la iniciativa de esta serie y de este espacio, me parece, porque a mí me parece que justamente estos son los espacios que deben abrirse ante, espero que podamos conversar sobre esto, ¿no?, ante lo que yo percibo como un declive y un cierre, tal vez, epocal de las condiciones de comunicación y de conversación para el pensamiento en la universidad, ¿verdad? Entonces, bueno, de alguna manera, ya aquí tú estás preparando, de alguna manera también, pues, otro tipo de institucionalidad, tal vez, ¿no?, de universidad secreta que prepara otra cosa ante el momento, ¿no? Pero, bueno, de alguna manera, para responder o decir algo a tu primera pregunta, que me parece muy vasta, ¿no? Yo diría que pudiéramos, tal vez, diagramar tres niveles de la metamorfosis, tal vez, de la universidad, ¿no? Podemos pensar en un primer momento donde la universidad tuvo, digamos, una función de impronta civilizacional, ¿verdad?, a partir de la producción de una hegemonía que pudiera, pues, ser la fuerza de la ilustración de los pueblos, y por lo tanto, también aquí hay un proyecto, pues, nacional, ¿verdad?, o incluso regional. Incluso cuando pensamos en los pedagogos decimonónicos, más alternativo, pienso no solamente en, digamos, Sarmiento, ¿no?, una de las grandes figuras pedagógicas latinoamericanas, pero si pensamos también en Simón Rodríguez, ¿verdad?, a mí me parece que es, o sea, la misión ilustrada, pues, es el primer momento, ¿no?, de cierta consolidación de la universidad, que tenía todavía un ápice, ¿no?, y un vórtice importante de autoridad, ¿no? Me parece que eso entra en crisis, obviamente, por un sinnúmero de razones que algunas pudiéramos tematizar, pero un segundo momento, me parece a mí, que se da, ¿no?, en la crisis, digamos, de la modernidad, donde todavía incluso un pensador que nos interesa a nosotros, ¿no?, Foucault, hablaba de los límites de la razón y qué tipo de ilustración se pudiera pensar, ¿no?, a mí me parece que ese segundo momento ya, pues, marca una diferencia, ¿no?, de lo que fue el momento civilizacional, pedagógico, decimonónico, ligado a la distribución de las humanidades y del proyecto humboldtiano, ¿no?, de esa capacidad de, al final del día, de subjetivar, ¿no?, producir modos de subjetivación para una sociedad armónica, si se quiere, ¿no?, entre sociedad civil y Estado, ¿no? Pero el segundo momento, este segundo momento de pensar una segunda ilustración, a mí me parece que entró radicalmente en crisis, ¿no?, y que de alguna manera el neoliberalismo, ¿verdad?, fue su respuesta más eficiente o eficaz, ¿verdad? Esto es algo que vio con nitidez, por eso es interesante el, y perdona, me estoy extendiendo mucho, pero es interesante el debate que iba a tener lugar, ¿no?, entre Foucault y Habermas, a propósito justamente del estatuto filosófico de la ilustración, ¿no?, o de un segundo momento de la ilustración, que al final no se dio, pero que Habermas vio que el problema de el saber, ¿no?, la producción de saber social ilustrado tenía que ver con una crisis de legitimidad, ¿verdad? Y de alguna manera él lo vio a nivel conceptual, pero el neoliberalismo fue el que desplegó, de alguna manera, las bases para darle una respuesta a eso, ¿no?, y que es una respuesta, digamos, de valorización absoluta, como sabemos, y como también lo muestra, me parece, de manera, pues, sistemática y brutal, el caso, el caso de nuestras sociedades, ¿no?, como puede ser la sociedad norteamericana, también me parece que el caso de Chile, donde estas discusiones, pues, han tenido un nivel, digamos, que yo creo que no tiene parangón, ¿no?, recuerdo todavía la conferencia a la que asistimos, ¿no?, hace algunos años atrás sobre la universidad y la crisis, ¿no?, organizada por Willie Tyre. Ahora bien, ahora a mí me parece, y con esto concluyo, que un tercer momento es el que pudiera estar desplegándose ahora, y ese tercer momento pudiéramos llamarlo un momento cibernético, ¿no?, donde ya, como sabemos, ¿verdad?, la pandemia al final, esto no es una conspiración, ¿no?, la pandemia coincide, ¿verdad?, con cierta crisis también de el neoliberalismo, ¿verdad?, como mecanismo de absolutización del valor sobre el mundo de la vida, y la cibernética viene entonces a escalar, intensificar y transformar el proyecto, me parece a mí del valor, ¿no?, incluso de la mediación contractual entre estudiante y profesor, y llevándolo hacia otro lado. No sabemos muy bien, o sea, ¿cuál será, cuáles serán los procedimientos, cuáles serán las estructuras, cuáles serán las mediaciones de lo que supone la cibernética, he llevado al campo de la producción de saber y la universidad? Pero sí, sí me parece, o sea, sí me parece importante notar que aquí tenemos, me parece, un tercer momento al que vale la pena, pues, atender y pensar, ¿no? Sí, pensaba que, por ejemplo, en ese primer momento que señalabas, ¿no?, que sería el momento humboldtiano, ¿no?, un momento muy privilegiado, o ciertamente privilegiado de las humanidades en el siglo XIX, ¿cierto?, donde claramente hay una estrategia de subjetivación, digamos, de la instalación, y no solamente en el proyecto humboldtiano, también de alguna manera en el proyecto napoleónico, por así decirlo, donde se trata de formar ciudadanos, ¿no?, se trata de la bildung, en último término, y de alguna manera uno podría decir que las humanidades se vienen gestando, de alguna manera, no solamente ya en el siglo XIX, sino que, de otro modo, ya desde el Renacimiento, ¿cierto?, y que las humanidades básicamente tienen que ver con un intento de establecer un léxico del Estado, un léxico de la República, y entonces la cuestión ahí es compleja, porque si efectivamente las humanidades ofrecieron un léxico, un vocabulario, ¿no?, a la República, ¿qué ocurre en el momento de la implosión de la República?, que sería precisamente el devenir de los dos momentos posteriores que tú mencionaste, y sobre todo la cristalización férrea, digamos, de este tercer momento cibernético. Lo pongo en el siguiente caso, ¿no? Uno podría pensar perfectamente en una renovación del programa napoleónico, según el cual la universidad solamente sirve para producir profesionales. Y entonces la cibernética contemporánea, de alguna manera, te podría decir, bueno, y eso efectivamente es lo que dice, ¿no? La universidad sirve para producir profesionales y, de alguna manera, todos los dispositivos técnicos digitales, ¿no?, favorecen la masificación cada vez más importante, digamos, de la formación de profesionales, ¿no? Y eso es lo único que importa, ¿no? ¿Cómo pensar ahí el lugar del estudiante, en tu perspectiva, ¿cierto? ¿Cómo pensar ahí, no? Otra manera de concebir la universidad, porque uno podría pensar, bueno, la idea de la universidad como productora de profesionales también podría ser problematizada, ¿cierto?, en el sentido de la universidad como campo de encuentro. Y pensar en la universidad como un campo de encuentro implica hacerle un lugar a la experiencia que, precisamente, la fabricación de profesionales no necesariamente le da, o más bien le obtura. Entonces, ahí la figura del estudiante, y también, por cierto, la figura del académico, ¿no?, resulta interesante en esta mutación, ¿no?, de venida en este tercer momento, ¿no? ¿Cómo pensar el problema de las humanidades, por un lado, en el contexto de la implosión de la república, y al mismo tiempo, cómo eso se cristaliza, ¿no?, en la figura del estudiante, por un lado, y en la figura del académico, por otro lado, ¿cierto?, que tradicionalmente, ¿no?, obedecían a otros parámetros, a otras formas y a otros vocabularios, de alguna manera, que no necesariamente, evidentemente, eran mejores, ¿no? Ahí, yo creo que también hay mucho de la, de cierta crítica, a, digamos, antineoliberal, ¿no?, a la universidad neoliberal, que tiende permanentemente a fetichizar un cierto pasado de la universidad, como si la universidad hubiera sido, digamos, el pasado estatal de la universidad hubiera sido muy glorioso, muy, ¿no?, pero tenía una serie de problemas, ¿no?, también esa misma universidad, que, entre otras cosas, mayo 68 se encarga de testimoniar, ¿no?, entonces, podríamos pensarlo un poco en esa doble, en ese doble filo, ¿no?, las humanidades como vocabulario del, de la república, en el contexto de la implosión de la república, y al mismo tiempo, la mutación que eso produce en el estudiante y en el académico, en términos tradicionales, ¿cómo lo ves, no? Sí, no, me parece importantísimo esa, digamos, esas dos vertientes o diagonales que has cruzado, ¿no?, y de alguna manera pudiera responder un poco desde mi experiencia con una pequeña anécdota, ¿no?, que a mí me parece, bueno, para empezar, me parece absolutamente central poner en el centro de este tercer momento, es decir, de la intensificación cibernética llevada a la universidad a la figura del estudiante. A mí me parece que uno de los textos más programáticos e interesantes, publicados muy temprano en la pandemia, fue un breve texto de Eric Schmidt, el ex CEO de Google, que propuso, le proponía a las élites norteamericanas una revolución, y utilizó estos términos, ¿no?, una revolución de la infraestructura digital. Y uno pensaría, bueno, esto es una, este es un programa para, digamos, las corporaciones, para el mundo, el mundo empresarial, para la formación de nuevas formas de valor, ¿verdad?, que se están ahora mismo gestando también, ¿no?, esto que está sucediendo con la pandemia, y lo que estamos hablando de la universidad también, tiene lugar en paralelo con la nueva, un nuevo performance de la moneda, ¿verdad?, de esto de cryptocurrency, ¿verdad?, y de las, de las formas valorativas de un nuevo tipo de abstracción, ¿no?, o espectral, como le llama Joseph Baldwin. Pero a lo que iba es que en este artículo, Eric Schmidt no solamente apunta a una revolución de infraestructura digital total, sino que curiosamente la figura que aparece ahí es la figura del estudiante, ¿verdad? Y eso me pareció, digamos, muy llamativo y sintomático, es decir, yo no pienso que él está consciente, digamos, que el estudiante debe ser el, la diana, pero como, bueno, como, como, como todo síntoma, ¿no?, fue un sobrevenido, ¿verdad?, y yo creo que este es el problema, es decir, a mí me parece que si en el neoliberalismo, es decir, el neoliberalismo culmina lo que podríamos llamar el largo proceso de la forma republicana, es decir, una forma de contrato al final, la cibernética ahora ya abandona la forma del contrato, ¿verdad?, y lo que busca es generar posiblemente un nuevo proceso de domesticación, ¿verdad?, un nuevo proceso de domesticación del estudiante. Digamos que yo pienso que, digamos, conceptualmente lo que está en juego en este proceso de domesticación es justamente algo así como un ataque a una contención, la última forma de contención de una potencia que puede irrumpir, ¿verdad?, errar, fragmentar o destituir, digamos, el tiempo homogenizante de la técnica, ¿no?, y justamente poner, digamos, sobre sus cuerpos y sobre los encuentros, y sobre la palabra, modos sensibles que pudieran transfigurar, digamos, la realidad de otro tipo. Entonces, a mí me parece que la violencia, esto es algo que se ha visto también, ¿no?, en artículos recientes de la figura interésima, que es Jack Kamat, fundador del Partido Comunista Italiano y después también, pues, persona que vio que una posibilidad de salirse de la, del momento de la antropomorfización del capital era imposible, pues, ha señalado en los últimos años, ¿no?, es decir, la agresión, digamos, antropológica contra la juventud, ¿no? Ahora se expresa como contención, de alguna manera, contra la forma de vida del estudiante, ¿no? Como sabemos, pues, Benjamin y Agamben, ¿verdad?, nos han recordado que al final del día el estudiante, y me parece aquí que volviendo a la, a la época medieval, me parece que esto es posiblemente lo más rescatable, ¿no?, de la universidad medieval, más allá de, más allá de, de lo que sabemos que fue, digamos, esa institución, expurgando, como tú has estudiado también, el averroísmo, ¿no?, hubiese sido una, otro, otro, otro comienzo para la universidad occidental, pero incluso, digamos, aceptando las condiciones de la universidad medieval, la figura del estudiante fue una forma de vida que estaba en contacto, ¿verdad?, con una capacidad sensible y de experiencia con el saber vivo, ¿no? Por eso, como nos recuerda Iván Illich, ¿verdad?, leyendo el libro del, 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 de Sanjuj Víctor, la, la lectura, ¿verdad?, lo que se pierde es una experiencia justamente con la lectura, como, como, como cuerpo vivo, ¿verdad?, como recorrer un viñedo de sensaciones, ¿no?, que pudieran incluso transformar tu vida. Claro, porque uno podría pensar, bueno, ¿qué tiene de malo el despliegue a la cibernética, digamos?, o sea, haría más eficaz los procedimientos, digamos, sería más masivo incluso, tal como lo estamos viendo en este mismo dispositivo, ¿cierto?, de los diálogos, que podríamos masificar mucho más la universidad tal como está ahora, no es necesario que hayan estudiantes, etcétera, etcétera, digamos, las conferencias podrían ser online permanentemente, ¿no?, es una serie de ventajas que uno podría decir, pero, entonces, una pregunta que yo creo que se deduce de lo que estás planteando es que lo problemático de la cibernética, ¿no?, sería justamente la obturación de la experiencia, ¿no?, y entonces, quizás la pregunta ahí tendría que ver con si acaso en la nueva intensificación cibernética cabe todavía algo así como producir experiencia, ¿no?, en qué sentido podríamos pensar esa producción de experiencia o esa discontinuidad del continuum cibernético respecto, por ejemplo, de la potencia del pensamiento o del cuerpo vivo al que tú hacías referencia, ¿cierto?, en la relación inmanente que el estudiante tendría con una cierta, o no solamente el estudiante, sino el estudio, ¿no?, como una experiencia común en el fondo, ¿no? estoy pensando también en Jacotot, en el rescate que hace Ranciel de Jacotot, ¿no?, se trata justamente de no enseñar nada porque ya está, de alguna manera, el pensamiento tiene un estatuto común que permite hacer la experiencia, por así decirlo, entonces, ¿cómo verías tú un poco eso, no?, como entrar en la cuestión de la experiencia, la relación experiencia-cibernética parece que es lo que está de alguna manera en juego, y no solamente en el contexto de la universidad. Sí, es una pregunta muy difícil porque, digamos que de alguna manera se puede decir que el artificio y la eficacia también de la cibernética es que busca modular la experiencia, es decir, que también la cibernética es una modulación, ¿verdad?, de la experiencia a través de una producción de la metaxi de las imágenes, ¿no? Entonces, por eso es que hoy en día, ¿verdad?, prima, pues, modos interactivos, incluso podemos decir experienciales, ¿no?, de los nuevos medios. Es decir, los nuevos medios al final no son nuevos, sino que justamente juegan, intentan colonizar, ¿verdad?, las capacidades mediales, ¿no?, del ser humano. Entonces, la cuestión está en qué es realmente lo que sucede, ¿no?, con esa dimensión experiencial. Y yo pienso que aquí es donde aparece, es un poco mi tesis, ¿no?, aparece lo que yo diría que es el problema existencial, ¿no? El problema está en que la cibernética administra experiencia, ¿verdad? La cibernética no es meramente, digamos, un aparato externo a los modos más sensibles del existente, ¿no?, sino que es también una forma de intervenir en ellos, ¿verdad?, crear todo tipo de plus de goce, ¿no?, de exterioridades, de excentricidades, ¿no?, que al final es entrar en el propio tejido antropológico. Pero a mí me parece que lo que la cibernética no puede capturar del todo es una dimensión, digamos, de existencia, ¿no? O pudiéramos también llamarle en el viejo sentido griego pindárico, ¿no?, un sentido de carácter, en el sentido de que cada carácter en su proceso de verdad puede generar entonces un destino, un destino que no puede ser técnico, ¿no? Entonces, a mí me parece que el gran reto, ¿no?, es justamente que la potencia común debe darse a partir de generar, ¿no?, ese retiro existencial y que a mí me parece que necesariamente tiene que darse hoy ya ex universitatis, ¿no?, es decir, por fuera de la universidad, como aparato metafísico, ¿no? No significa esto de que, bueno, no hay que hacer conferencias en una universidad u otra cosa, ¿no?, sino que el pensamiento no puede quedar, ¿no? O incluso la experiencia no puede quedar limitada al aparato metafísico de la universidad. Y, claro, la gran pregunta, y no sé cómo lo verás tú, pero la gran pregunta es si hay condiciones para generar otro tipo de universidad alternativa, ¿no? O incluso un tipo de institucionalidad diferente, ¿no? Tú, quizás tú recordarás, ¿no?, por estos meses de leer a Giorgio Agamben, pero en uno de los textos de Giorgio Agamben en su libro, ¿En qué punto estamos?, él sugiere algo así, ¿no?, que el estudiante está, digamos, en un páramo, y que, pero estando fuera, ¿no?, estando en ese éxodo, es que tal vez pudiera surgir otra universidad, podemos llamarla una universidad invisible, y tal vez una nueva cultura, ¿no?, pero no llega a decir más. ¿Qué te parece? Bueno, quizás podríamos ir ya finalizando la conversación, que siempre vamos a intentar hacerlo lo más precisa, pero contundente, ¿no?, con los invitados. Yo tengo ahí dos preguntas quizás con las que podríamos terminar ahí, ¿no? Primero, si tú ves la posibilidad de volver a pensar en la cuestión de las humanidades, digamos, las humanidades que tuvieron determinados momentos, las humanidades no han sido homogéneas en la historia de la propia universidad, ¿no?, la propia universidad ha producido, ¿no?, al propio ser humano, por decirlo de alguna manera, la propia idea del hombre, ¿no?, como lo diría Foucault en esa introducción, célebre a las palabras y las cosas, ¿cierto?, esa invención reciente, diría Foucault. O sea, uno podría decir, bueno, las humanidades tienen, de alguna manera, una historia, podríamos calificarla una primera en el Renacimiento, donde aparece primeramente la idea de un cierto hombre, una cierta mirada antropológica, ¿no? Aparece en el siglo XIX, entre el siglo XVIII y siglo XIX, otra mirada antropológica, sobre todo en lo que se comienza a entender en el proyecto humboldtiano por las humanidades, ¿cierto?, que ya, de manera muy interesante, ese proyecto ya implicaba una suerte de crisis del problema de las humanidades, digamos, de alguna manera, la universidad humboldtiana es una respuesta frente a la deriva civilizacional francesa, ¿no?, que intenta naturalizar completamente la idea de humanidad, y entonces, de alguna manera, qué sé yo, desde Dilte y otros pensadores, el propio Humboldt, ¿cierto?, incluso Alexander Humboldt, ¿no?, subrayan justamente la especificidad de las humanidades, ¿cierto?, frente a las otras ciencias. Entonces uno podría pensar, bueno, estamos en un momento de mutación de las humanidades, ¿no?, donde, de alguna manera, vamos a devenir, ellas mismas van a devenir otras de sí, ¿no?, a propósito precisamente de la cuestión de la existencia que tú mencionabas, ¿no? Quizás, y una pequeña referencia se podría hacer, ¿qué es lo que entenderías por cibernética? Porque creo que es también un significante que no se reduce, al menos en tu trabajo, es un significante que no se reduce exclusivamente al despliegue de la digitalización como infraestructura de una cierta nueva época histórica, sino más bien también tiene su propia historia la cibernética y tiene, de alguna manera, ciertos ribetes que van más allá del simple mecanismo instrumental de la digitalización. Quería que te refirieras un poquito sobre eso también. Sí, bueno, aquí yo pienso, efectivamente, yo pienso que la cibernética no es reducible en modo alguno a Instagram, ¿no?, o a los flujos de... Informacionales. ¿Eh? Los flujos informacionales, por ejemplo. Sí, bueno, exacto. Bueno, no quería decir información porque iba a decir también que la información ahora tiene, o sea, es un borde importante en la cibernética, ¿no? Pero, claro, la información, ese dispositivo de información no está ligado meramente a el desarrollo, digamos, más superficial o, digamos, periodístico, ¿no?, de los grandes conglomerados, ¿no?, o de las innovaciones tecnológicas de momento, ¿verdad? Hay un ensayo, a mí me parece que es un ensayo muy importante, ¿no?, más allá de los estudiosos también que han trabajado las cibernéticas, ¿no?, que son importantes, ¿no? Obviamente el trabajo de Norbert Weiner, ¿no?, en los años 50 es fundamental, ¿verdad? Y luego la relación entre cibernética y biología, que, pues, ¿no?, hay pensadores chilenos que han estado, digamos, parte de esta historia. Pero el ensayo de Heidegger del año 67, que es sobre el destino del arte, es uno de los ensayos donde él más sistemáticamente habló de la cibernética y, obviamente, que la cibernética era la dispensación de la crisis del lobo, ¿no? Y que ahora venía, pues, a tener o ejercer dos condiciones fundamentales o principales, ¿no?, que sería, por un lado, la unificación de la ciencia, ¿no?, y, por otro lado, la producción de información para poder administrarla, es decir, un proceso de optimización, ¿verdad? Y, entonces, obviamente, que la cibernética ya no es meramente un proceso unidireccional, ¿no?, no es incluso ya ni vertical, no tiene un proceso meramente subjetivo, ¿verdad?, sino que es algo así como una especie de avatar, ¿no? Sabemos que Heidegger muchas veces utilizó la palabra de la maquinación o el armazón, ¿verdad? Pero ahora ese armazón está ligado, yo pienso muy cercanamente, ¿verdad?, muy cercanamente a la dimensión experiencial de los seres vivos, ¿no? Ese es la, me parece a mí, el punto, digamos, de diferenciación importante, ¿verdad? Es decir que lo terrorífico, podemos decir, del proceso cibernético es justamente una destrucción final de la posibilidad de distancia, ¿no? Si la distancia final del día es una especie como de irreductibilidad, ¿no?, de la diferencia ontológica de los seres vivos, ¿no?, del existente. Entonces la cibernética, pues, busca de alguna manera intervenir ahí, ¿no?, impedir que ese espacio inapropiable, ¿verdad?, pues, se experimente sin por qué, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que eso es un poco el vórtice de la cuestión, ¿no? ¿Cómo hacerle frente ante eso? Pues, me parece a mí que es una de las tareas y hoy en día muy difícil de responder, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que, bueno, Gerardo, yo creo que varios de los elementos creo que van a seguir aquí atosigándonos, ¿no?, y convocándonos en la urgencia de la discusión, ¿no? Queremos agradecerte, Gerardo, por haber estado con nosotros en esta primera versión de diálogos permanentes, ¿cierto?, esperemos que sigamos durante el año con estas instancias, porque nos parece que resulta una cuestión absolutamente urgente subrayar, ¿cierto?, la crisis de la universidad que estamos experimentando, de alguna manera pensar el malestar que atraviesa a los académicos, a los estudiantes, ¿cierto?, pero pensarlo en esta deriva, por así decirlo, histórica y de alguna manera política, sobre todo, ¿no? Así que, bueno, te agradecemos, Gerardo, que hayas accedido a nuestra invitación y quiero invitar, bueno, a todos los amigues, amigas y amigos, ¿cierto?, para que todos los viernes de la última semana del mes, ¿cierto?, vean estos diálogos permanentes con los que vamos a tener distintas invitadas, distintos invitados, todos los meses, la sesión que viene ahora es la sesión del mes de mayo. Eso, un abrazo, que estén muy bien. Gracias. Chau, chau. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Adiós. Gracias por ver el video.